Las calles de Culiacan vieron pasar al plebe que salió muy fino pa' champear Febrero del año 81, bien se recuerda esa fecha, fue de fiesta De los quince años lo veían andar, entre todas las bolas vieron conectar A ese chavalillo atrabancado que nunca anduvo con juegos, fue derecho Sigue pa' delante y firme pa' champear y ahora porca borca lo miran pasar Con sus tíos y con sus hermanos sigue champeando más que eso Con los gringos, con el compa pa' clonel va avanzando Y con el compa pitufo ni se diga, nunca lo ha dejado abajo, siempre han sido aventados Barrio de la cara mío, no se olviden, ahí dio sus primeros pasos La familia es algo que es lo primordial, con su esposa y sus hijas lo miran andar Y Berlín y con su gran tesoro y su esposa tan querida, que es su vida A sus padres quiere y en el cielo están, en el agua caliente los va a visitar A Don Reyes también lo recuerda, se le extraña y se le aprecia, que interrecia En el dos mil dieciocho comenzó a batear y ahora ya en Indiana se ve erradicar Pronto andará por allá en Twitch y junto a toda su familia En su motocross lo miran terreniar y el foro ochenta y los quebraba de verdad Por favor casi escucha ruido, forma el verde protegido y anda al tiro Su compadre Charras que estaba chingazo Por favor casi escucha la guitarrita, de seguro anda empiezado y el ciboli por un lado El autopsia si le dicen sus amigos, vuelve copa sus hermanos